Ani, hay una charla de chat en la cual, en la sobrina, Valentina, ¿no? Es la menor, Valentina. No la puedo nombrar. No, ok, la sobrina, la menor. Para no dar a conocer, para protegerla más o nada. Ani, la sobrina lo instigaría, lo estimularía a conocer a otra persona, a otra chica que supuestamente sería fan de él. Sí, no, como a una nena normal, tío, podés seguir a esa nena que te ama. Yo tengo mensajes de ella también, tía, hay un amigo del hermano que gusta de vos, ¿lo podés agregar? No, vale, no sé, ¿cómo voy a agregar a un nene de 18? Ani, los chats... Mi hermano exactamente lo mismo, le dijo, ¿quién es esa piba? Le dijo, o sea, lo mismo, o sea, es una conversación normal. Los chats que supuestamente salieron, publicados, ¿estaban alterados, estaban falsos? ¿Eran chats verdaderos o no? Sí, no, no eran chats verdaderos. El teléfono fue peritado por el cibercrimen y ahí se comprobó que no existían esos chats, o sea, no están los chats, desaparecieron del teléfono, no están. Hay un código binario donde se puede investigar que todos los mensajes que uno manda no existen, por eso mismo encontraron este chat, el que tenés ahí. Claro. O sea, se encontró ese que es más antiguo y no se encontró el de la captura. Ani... Es un armado. ¿Puedo volver a preguntarte, Ani, para entender? Vos sos parte de la familia, ¿vos defendés a tu hermano? Obviamente. ¿Vos ponés las manos en el fuego por tu hermano? Yo pongo la cabeza porque que me la corten por mi hermano, porque sé que es inocente. Si no, no saldría al aire. ¿Vos estás segura que él...? Imagínate que es mi sobrina la persona que le... O sea, que esto es una mentira. Todo esto se inventó. Ojalá el juez hoy lo pueda escuchar a mi hermano y pueda darse cuenta. O sea, yo creo que con la declaración de él y con lo que podamos aportar nosotros, no va a poder condenar a una persona porque no... O sea, no hay pruebas. O sea, no... Es un relato que no coincide con nada, ni de principio, al final no coincide nada. Pero un relato de quién? ¿Cómo? ¿Un relato de quién? ¿De la madre de la nena? Sí, de los que declararon, o sea, la nena, la mamá, el hermano... También es hermano de ella. O sea, de tu... Nada, se contradicen en todo. De tu cuñada. Un relato de tu cuñada. De hecho, hay audios, hay audios... Dejen hablar, dejen hablar. No sé si los puede reproducir Tomi. Hay audios donde se habla la mamá de la nena con la chica que hizo la denuncia en Paraguay diciéndole cómo tiene que realizar la denuncia en Paraguay para que no haya errores. En la cámara GESEL. O sea, yo hace... Cuando ya salí la primera vez a hablar esto, no podía mostrar los audios y me vengo guardando eso hace un montón. Y es... O sea, se complotaron dos personas para realizar una denuncia y metieron a sus hijas. O sea, pueden decir, sí, él es un violador, él hizo esto, él es un monstruo. Estas dos personas son lo peor que hay de exponer a sus hijas a esta situación, a una cámara GESEL, a pericias. O sea, ¿hasta dónde van a llegar? Ani, dos cosas te quiero preguntar. Una, ¿cuál sería el objetivo? Digo, buscar dinero, una venganza, ¿qué situación se varía? Y el objetivo, ojalá que lo descubra el juez. No, pero vos debés conocer la interna familiar. No me entra en la cabeza. Como a una persona no le puede entrar, como a alguien puede ser violadora, a mí no me entra en la cabeza, ¿cómo pueden inventar esto? Pero ustedes se llevaban mal, digo, ¿había una interna familiar que a ustedes les hiciera pensar? Sí, muchas, sí, la verdad que sí, ya tengo denuncias. Ani, el año pasado tu mamá dijo que la interna familiar era la búsqueda del dinero, que querían sacarle dinero. La verdad que no encontramos otra hipótesis de qué puede haber pasado, no sabemos qué puede haber pasado porque vivíamos para ello. Pero Ani, a ver, esto que te voy a preguntar es medio complicado porque la situación es complicada. Tu madre, que es la madre de Jonathan, pero a su vez es la abuela de la nena. Es la abuela y es la mamá de mi otro hermano también. Sí, y la mamá del papá de su nieta. ¿Qué piensa de todo esto? Y lo defiende a mi hermano, lo conoce, sabe lo que es. Aún contra... Yo, obviamente, a ver, que cada uno conoce a una persona, ¿no? No sé, vos conocerás a tus hijos. Si bien uno, no sé, no puede saber cómo es en la intimidad o cómo es, pero eso se lleva siempre, ¿entendés? Yo tengo mi hija... Totalmente de acuerdo con vos. Que ella lo ama, mi hermano. Coincido con vos, Ani. Los sobrinos lo aman. Coincido con lo que dice. Los sobrinos lo aman. O sea, él, que es solamente con la nena que justo que no veía nunca. Sí. O sea, la nena lo amaba, lo amaba con locura la nena. No puedo no estar de acuerdo cuando decís que los papás... Una persona abusada no va a querer acercarse al abusador. No sé en qué caso pasa. Hay manejos que sí, hay manipulaciones que los hagan al contrario. Pero más allá de eso, digo, no puedo no coincidir con vos. Esa no tenía la necesidad de verlo. No puedo no coincidir con vos en cuanto que las mamás y los papás conocemos a nuestros hijos más que nadie. Totalmente. Mi mamá no desciende a morir a mi hermano porque sabe lo que es... Pero también déjame decir... Lo tuvo ella. Me cuesta también entender que una abuela no salga en defensa de su nieta. No, pero es que no puede salir porque mi mamá... Mi mamá, mira, mi mamá los mantuvo a mis sobrinos toda la vida. Hasta el día de la denuncia, que fue el martes 5 de abril, mi mamá el miércoles 6, que no sabía que habían realizado la denuncia, fue y le llenó la heladera con cosas porque así era mi mamá con mis sobrinas. O sea que no la defiende porque sabe la verdad mi mamá. O sea, ¿tu madre mantenía a tu hermano? A mis sobrinos los ayudaba, sí. Bueno, viven en la casa con tu hermano y tu cuñada. No, 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 está separado mi hermano, hace varios años. Porque la locura... Perdón, entonces qué iba, tu madre ayudaba económicamente a su nieta y iba y le llamaba a la heladera a tu cuñada. Sí, obviamente. ¿Y qué dice el padre de la nena de todo esto, que es tu hermano? Nosotros teníamos un café hace un año y medio que lo cerramos más o menos, un poquito más, y de lo que sacamos de ahí también le pagamos. Decime una cosa, Ani, ¿qué dice tu hermano de todo esto, el papá de la nena? Está en un punto, no sé, no puedo opinar de lo que él dice. Bueno, ¿pero qué dice él? Familiarmente. ¿Pero él qué dice? ¿Le crea a su hija? ¿No le creen? ¿Le crea a Jonathan? ¿No le creen? Y ahora lo quería ir a ver cuando estaba en México, así que no sé. ¿Qué dijo la cámara GESEL de lo que la nena dijo? La cámara GESEL lo que dice es que es verosímil porque es un relato que puede ser verdad, no quiere decir...